Atención, atención, mucha atención a este video. ¿Quiénes que escuchar esta noticia? EU abandona finalmente a Israel, ONU ordena cese al fuego inmediato. En los últimos meses, el mundo ha visto como el conflicto entre Israel y Gaza ha sacudido no solo al Medio Oriente, sino también a todo el mundo. Después de siete meses de guerra, por fin las cinco potencias permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se pusieron de acuerdo y ordenaron a Israel parar su ofensiva en Gaza y que libere a todos los rehenes. La alianza entre Israel y Estados Unidos, tan firme como el concreto, ahora parece tener algunas grietas. Durante años y décadas, Estados Unidos ha sido el mayor defensor de Israel, siempre listo con apoyo militar y un respaldo en todas las votaciones de la ONU. Pero, ¿y si te dijera que la reciente invasión de Gaza y sus dantescas imágenes han hecho que algunos en Washington DC se replanteen esta alianza? Pues es claro que con miles de civiles perdiendo la vida, el mundo no ha podido mirar hacia otro lado y la presión política ha llegado a niveles no sostenibles en la Casa Blanca. En estos momentos, el gobierno de Israel se está preparando para un asalto mayor al sur de Gaza, en la ciudad de Rafah, fronteriza con Egipto. Aquí están cerca de un millón y medio de palestinos que están refugiados después de que Israel tomara el control del norte y el centro de Gaza. Israel argumenta que atacando a Rafah habrá tomado todo el control de la franja de Gaza y podrá liquidar a Hamas. Pero todas las potencias del mundo, y cuando hablo de todas, es todas, hasta Estados Unidos, están pidiendo a Israel que no lo haga porque las consecuencias humanitarias serán desastrosas. Y parece que ahora Israel sí está perdiendo apoyos, incluso de hasta sus más incondicionales aliados. Ahora, la gran pregunta es por qué Estados Unidos esperó tanto tiempo para autorizar un cese al fuego. ¿Podrá hacer algún cambio en la guerra esta resolución obligatoria de las Naciones Unidas? ¿Qué podría pasar si Israel desobedece completamente la autoridad de la ONU? Y, sobre todo, ¿por qué a Estados Unidos le interesa que haya ya una paz definitiva antes de comenzar el video? Solo quiero invitarte a que te suscribas al canal si quieres estar más enterado de todo lo que está pasando alrededor del mundo, es gratis y estarás más al tanto de todo lo que está pasando alrededor del planeta, doble beneficio. Bueno, ahora sí, empecemos. Música Desde el nacimiento de Israel en 1948, Estados Unidos ha estado allí jugando el papel del aliado confiable. Este vínculo se ha cimentado en acuerdos de paz fundamentales, como los históricos acuerdos de Camp David en 1978, que justamente demostraron el papel de Estados Unidos como un mediador capaz de unir a las partes en conflicto hacia un objetivo común. A esto sumemos de la asistencia militar que se va de Estados Unidos a Israel y que supera los 3 mil millones de dólares en promedio por año, evidenciando no solo un compromiso con la seguridad de Israel, sino también un interés estratégico en la estabilidad del Medio Oriente. Pero todo esto va a servir realmente a la presión diplomática, va a tener realmente algún efecto esta resolución de las Naciones Unidas sobre la guerra. Con la abstención de Estados Unidos, que justamente dio paso a la adopción de esta resolución, se marcó un momento donde las 5 potencias permanentes de la ONU dijeron ya es suficiente. La pregunta que muchos se hacen es si realmente esta presión diplomática podrá traducirse en acciones concretas y, sobre todo, en la paz. Hay que tomar en cuenta que las potencias europeas y asiáticas ya venían instando a Israel a aceptar un alto al fuego, enfatizando la urgencia de detener el derramamiento de sangre y atender la crisis humanitaria. Incluso recientemente, Estados Unidos lanzó ayuda humanitaria aérea a Gaza, ya que Israel prohibía la entrada de cualquier ayuda por vía terrestre. Que tu mismo aliado incondicional tenga que desplegar ayuda humanitaria porque tú no lo permites dice mucho sobre la cruda realidad de la situación. La decisión de Estados Unidos de abstenerse es una fuerte señal diplomática, pero nada más que eso. ¿Servirá realmente para algo? La verdad es que no. Israel ha declarado que no va a acatar la resolución y va a continuar planeando su operación de asalto terrestre a Rafah. Mientras tanto, Hamas, el otro lado del conflicto, también se mantiene firme en no liberar a los rehenes. Esto demuestra lo difícil de ejecutar las decisiones del Consejo de Seguridad porque, esencialmente, ambas partes del conflicto no están de acuerdo con lo que la ONU ha adoptado. Una delegación israelí que tenía previsto viajar a Washington se ha cancelado finalmente el viaje, por estar visiblemente molestos con Estados Unidos por permitir que dicha solución pasara. Esta situación pone en evidencia dos realidades. La primera es que el fin de la guerra no puede depender únicamente de la presión internacional o de lo que la ONU diga, sino que va a requerir la voluntad tanto de parte de Israel como de Hamas para una solución negociada. Porque podrán debatir todo el día y aprobar todo lo que quieran en las Naciones Unidas, pero si los dos actores en conflicto no llegan a un acuerdo, de nada va a servir. Y la segunda realidad, muy tajante, es que aunque Estados Unidos dejó pasar la resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU, es nada más que un gesto simbólico hacia la moderación. No quiere decir que le va a dejar de suministrar armas o dinero para seguir financiando la guerra en Gaza. La verdadera prueba de fuego de Estados Unidos va a estar en su capacidad y voluntad de hacer más. Pero, nuevamente, aquí estará Estados Unidos como el fiel defensor de Israel para bloquear cualquier resolución que le perjudique al Estado israelí. La abstención de Estados Unidos fue una protesta diplomática, justamente mostrando su abstención. De ahí que Estados Unidos imponga sanciones a Israel está todavía en un camino muy lejano. Es importante saber que esta guerra también está costando políticamente al presidente Biden y podría ser un factor que sume a su derrota en las elecciones. Si logra una victoria sobre Ucrania antes de noviembre y, si a la par, Israel comete una limpieza étnica sobre Gaza, desplazando a millones afuera de sus fronteras y con más víctimas fatales, las posibilidades de Biden de ser elegido se reducirán fuertemente. Pero, bueno, para ir concluyendo, podemos decir que la situación en Gaza y la respuesta internacional a la misma ha mostrado lo compleja que es la situación y lo que significa esto no solo para Israel, sino para Estados Unidos. Y es que justamente la ONU es obligatoria y, en teoría, se debe cumplir. A menos que tanto Israel como Hamas se pongan de acuerdo en un verdadero cese al fuego y una liberación de los rehenes, todo será palabras al viento. Otro factor importante será quien gane la presidencia de Estados Unidos en 2024. Si finalmente gana Biden, podemos estar seguros de que Estados Unidos le va a seguir apostando a la solución de dos estados como principal mecanismo para solucionar el largo y duro conflicto. Pero evidentemente, no todo ha sido un camino de rosas. Esta relación también ha sido marcada por tensiones, especialmente cuando entran en juego temas muy espinosos como los asentamientos en territorios disputados en Cisjordania y las negociaciones de paz con los palestinos. Cada presidente de Estados Unidos ha traído su propia idea a la mesa, algunos con una inclinación más favorable a Israel y otros buscando equilibrar la balanza con las aspiraciones palestinas. Los demócratas que ahora están en el poder en Estados Unidos, si bien apoyan a Israel, tienen la idea de que la única solución posible y duradera al conflicto será la solución de dos estados, un estado israelí y un estado palestino, conviviendo mutuamente. Esta posición también es compartida por las potencias europeas y asiáticas como Francia, Alemania, Reino Unido, Rusia y China. De hecho, la idea de una solución de dos estados era típicamente la política exterior de Estados Unidos, pero esto ya ha cambiado. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Qué pudo haber hecho pensar a los republicanos que Palestina no merecía su propio estado? Pues una de las más grandes respuestas es Donald Trump. Música. En el año 2016, justamente en el año que ganó Donald Trump, el Partido Republicano omitió cualquier llamado a una solución de dos estados en su plataforma, reflejando un cambio hacia posturas más alineadas con el gobierno de derecha de Israel y sectores más conservadores dentro de Estados Unidos. Cuando Trump finalmente llegó al poder a inicios de 2017, una de sus primeras acciones fue mudar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv, donde están todas las otras embajadas de los países, a Jerusalén. La decisión fue un terremoto político, ¿pero por qué? Porque al hacerlo, Trump automáticamente reconoció a Jerusalén como capital de Israel, echando décadas de política exterior estadounidense atrás. Es que antes de este anuncio, Estados Unidos había mantenido una posición histórica de que el estatus de Jerusalén debía ser decidido a través de negociaciones entre Israel y Palestina, ya que la ciudad es considerada sagrada por judíos, musulmanes y cristianos, y su estatus es uno de los temas más sensibles del conflicto israelí-palestino. La ocupación de Jerusalén este por parte de Israel en 1967 y su posterior anexión no son reconocidas internacionalmente, y esto había llevado a Estados Unidos a no reconocer ninguna soberanía de facto sobre Jerusalén hasta que se resolviera mediante negociaciones pacíficas. Pero estos cambios en la plataforma del Partido Republicano, influenciados por Trump durante sus cuatro años de mandato, hicieron que Israel pudiera sentirse con un espaldarazo seguro de Estados Unidos, pase lo que pase. Pero claro, Biden no es Trump. Y últimamente podemos decir que los demócratas ya no están contentos con cómo Israel ha manejado la situación en Gaza. Y es que justamente el punto de inflexión fue la invasión terrestre a Gaza. Cuando ocurrió la masacre del 7 de octubre, era claro que Israel debía responder, no podía no hacerlo, pero la forma en que lo hizo despertó el asombro de todos los países del mundo, incluso hasta sus propios aliados. Esta invasión terrestre ha colocado a Estados Unidos en una posición muy delicada. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, en su papel de aliado como de Israel, se encontró apoyando una acción militar que ha generado una conmoción global debido a sus graves consecuencias humanitarias. Hasta el momento, las cifras de civiles fallecidos ya pasaron las 30.000 y se acercan a las 40.000, donde buena parte han sido mujeres y niños. Israel dijo que tenía que invadir Gaza sí o sí para liquidar para siempre a Hamas y, por lo tanto, eliminar esta amenaza existencial para Israel. Pero lo que siguió fue una tragedia humana con un alto número de civiles afectados, lo que puso a prueba la solidez del apoyo internacional a Israel, especialmente de Estados Unidos. En otras palabras, Washington está entre la espada y la pared. Atrapado en su compromiso histórico con la seguridad de Israel y, por el otro lado, la creciente presión internacional por las implicaciones éticas y morales de este apoyo militar. Durante los primeros meses de la guerra, el presidente Biden y sus aliados viajaron maratónicamente a Israel y el Medio Oriente para encontrar una solución diplomática y técnica a la guerra, pero todo ha sido una frustración para Estados Unidos. Se habría revelado que incluso el presidente Biden habría insultado al primer ministro Netanyahu en privado con fuertes palabras. Para Biden, la situación es caótica porque tienen que defender y finalear a dos guerras. Al otro lado del mundo, por un lado, la invasión rusa de Ucrania es más fácil mediáticamente porque Ucrania es el país atacado y ocupado, pero por el otro lado, si bien Israel fue atacado violentamente el 7 de octubre, su invasión de Gaza ya ha producido casi 30 veces más muertos que los propios ataques del 7 de octubre. La pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos por defender a su aliado y cuál será el costo de esa lealtad. Pues la Casa Blanca, bajo la presidencia de Biden, ha enfrentado un dilema sin precedentes con la invasión de Gaza. Biden es conocido por su tendencia a buscar soluciones diplomáticas y por su firme creencia en los derechos humanos, o al menos así él lo dice, pero se encontró en una posición complicada cuando Israel anunció su intención de atacar Rafá, a pesar de las advertencias claras de Estados Unidos de que no lo hiciera. Y es por eso que el 25 de marzo de 2024, el Consejo de Seguridad de la ONU tomó una decisión histórica aprobando una resolución que pedía un cese al fuego inmediato en Gaza, con 14 países votando a favor y la notable abstención de Estados Unidos. Este cambio fue significativo, mostrando que la Casa Blanca ya había tenido suficiente. Pero, ¿qué llevó a este cambio? La respuesta es justamente la presión internacional y la grave situación humanitaria en Gaza y la creciente preocupación de lo que va a significar un ataque a Rafá. Pongámonos a pensar que aquí hay un millón y medio de palestinos, especialmente atrapados entre Egipto e Israel. Un ataque sin evacuación previa o articulada sería atroz. Y el mismo presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió a Israel que si Rafá es atacada y se desplazan millones de personas por la fuerza, eso sería un crimen de guerra israelí. Antes de que Estados Unidos diera paso a esta resolución, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Dwenken, fue personalmente a Israel para decirle a Netanyahu que no lo hiciera, que sería la línea roja de Estados Unidos. ¿Pero qué respondió Netanyahu? Netanyahu esencialmente le dijo al secretario, muchas gracias por venir, pero no vas a cambiar mi opinión. Voy a entrar a Rafá, te guste o no. Y ese momento pudo ser interpretado como realmente un punto de inflexión en la relación entre Estados Unidos e Israel, donde la Casa Blanca ya está buscando preservar su imagen como defensor de los derechos humanos y la paz internacional. Y justamente permitió que esta resolución obligatoria de la ONU fuera adoptada, aun cuando todo esto signifique, obviamente, tomar decisiones difíciles en la típica alianza tradicional entre Estados Unidos y Israel. ¡No te salió!